Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances en el tramo 3 de la Ciudad de México. En esta imagen se pueden observar los 17 kilómetros de longitud que tiene este tramo, el cual se ha dividido en 25 frentes de trabajo. De estos, siete ya han sido entregados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel de obra civil para que ellos inicien la parte electromecánica. Existen diferentes procesos constructivos en cada uno de estos frentes, que a continuación en un video vamos a poder ejemplificar. Aquí imágenes de algunos de estos procesos. Tenemos estructuras metálicas, tenemos la Estación Santa Fe, tenemos dobles voladizos, tanto el de Ondonada como la Presa Tacubaya. Una imagen objetivo de lo que será la Estación Observatorio. Del lado derecho tenemos la Estación Observatorio a nivel de cimentación y más tarde les voy a describir el proceso. Y finalmente, la siguiente. En términos de… para dimensionar cómo vamos, tenemos a la fecha montadas 488 de 572 traves, 209 columnas de 228, columnas por construir el sitio solamente faltan 33 de 194 y dobelas se han fabricado 744 de 974. Adelante con el video. Aquí vamos a ver un vuelo, esta es la salida del bitúnel, este primer tramo lo tiene la Secretaría de Infraestructura, ya tiene las traves. Aquí va una primera celosía metálica que estará terminándose en octubre, está en proceso de fabricación. Y todo este recorrido que están observando ya está concluido a nivel de obra civil, está entregado a la Secretaría de Infraestructura, que ya está trabajando en lo que se denomina implantación de vía y trabajos electromecánicos. Hay dos tramos que este mes se concluyen, que son estas imágenes que ven de armados, que falta el colado. Y aquí ya estamos llegando a la celosía 2, una estructura metálica que tiene dos módulos montados, este fin de semana se monta el tercero y faltarían tres más para montar en agosto. Continuamos por este frente, que son de los tramos entregados, ya se puede ver ahí postes y se ve parte de una malla. Estos son trabajos que ya está desarrollando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De aquí, esto suma del orden de ocho kilómetros de longitud entregados, estamos por llegar a un viaducto mixto de acero que está por colocarse tabletas, también en el próximo mes se estará concluyendo y entregando la Secretaría de Infraestructura. Prácticamente de los 17 kilómetros estaremos entregando cerca de 10 durante el mes de julio. Bueno, aquí estamos por llegar a la zona del viaducto mixto 3 que describía, este es el que les faltan las tabletas, este mes se instalan, pasamos a este túnel falso, donde se construyó la superficie de rodamiento en la parte de arriba y se excavó este túnel. Aquí estamos llegando ya a la zona de Santa Fe, hacia el fondo se ve la estación Santa Fe, que es la primera estación y era la única que existía cuando llegó esta administración, la única que existía intermedia para llegar a la Ciudad de México, además de la estación terminal. Esta es la estación Santa Fe, que se encuentra en proceso de montaje de cubierta y fachadas, también la parte inferior, la obra civil estará terminada en agosto para que pueda iniciarse la implementación de electromecánico. Estamos viendo ya viaducto mixto Santa Fe, son columnas de casi 400 toneladas de peso, llevamos cuatro, este mes se instalan dos más y nos faltarán seis, este se va a septiembre. Continuamos por Vasco de Quiroga, ya en la zona también de Santa Fe, la zona de edificios y oficinas de Santa Fe, que nos lleva hacia lo que es la Glorieta Televisa y entramos a un primer doble voladizo, que es la hondonada, que es la hondonada Zagarpa, que es lo que conecta con el puente atirantado de la Secretaría de Comunicaciones. Aquí está, esto último que también se va para agosto, este es el primer doble voladizo de la hondonada, que nos conecta a la zona de manantial y comenzamos la entrada hacia la cuarta sección. Esta es la lanzadora de dobelas, que es tecnología italiana, llevamos 17 claros montados, estaremos llegando a 19 a finales de julio, son en total cerca de 100 claros, estamos en la presa Tacubaya, aquí viene un segundo doble voladizo, este sí se va hasta diciembre la conclusión, pasamos al viaducto Río Tacubaya, aquí hay obras inducidas importantes en cuanto a drenajes, ya la parte de cimentaciones y apoyos también en esto de Río Tacubaya y estamos llegando finalmente a la parte del viaducto observatorio, que es la llegada a la estación observatorio, aquí solamente faltan dos columnas más por terminar y empiezan montajes de cabezales. Esta es la cimentación de la estación observatorio, prácticamente está concluida, están ya prefabricadas las columnas y estarán montándose el inicio a mediados de agosto y todo a nivel de obra civil estará concluido en diciembre, es cuanto.